No solamente existe el premio Nobel, hay otro premio que a mí realmente me interesa, me apasiona darme por enterado quién es el nuevo ganador y ver las novelas publicadas cuando llegan al país inmediatamente y si tengo que aceptarlo tengo una pequeña debilidad por el premio Goncourt. El premio Goncourt es un premio francés que se le otorga a la mejor novela de ficción escrita en Francia durante el año corriente. Yo he leído un par de novelas al respecto y me han parecido excelentes y ahorita quiero recomendarles, no la he leído todavía, pero sé que existe por ahí ya en español, No llorar, de Liddy Salvia. Pero bueno, no nos enfoquemos en una sola novela, sino en el premio en sí. El premio Goncourt es un premio ya muy viejo, tiene dos siglos dando vueltas por ahí y si bien no parece tan conocido, es un premio que ha dado a conocer a muchos autores muy muy importantes que por ahí conoces seguramente y has leído algo de ellos o has leído respecto de ellos. Mira, aquí hay una lista de autores galardonados, simplemente vamos a darnos una idea rápida, así a buen ojo, algunos que reconozcamos inmediatamente. El de Blond, Chavignon, Babous, Proust, Proust. Malró, la condición humana, yo tengo una relación de odio y amor con la condición humana de Malró, un día vamos a hablar al respecto, vean que es bien interesante. Simón de Babous, mmm, deliciosa. Modiano, bueno, hay para que te vayas dando una idea. Duraz, ah, con el amante de Duraz, órale, échate, échate ese trompo a la uña. Trombo, Yannis Shekhov, es buenísimo, buenísimo Shekhov. Guignard, Pascal Guignard, ¿quién no ama a Pascal Guignard? Jubelec, Volbeck, ajajá, Le Matié, ajajá, Dios mío. El premio Goncourt es un premio preciosista. Lo otorgan franceses a franceses, de franceses a franceses. Y de alguna manera no es una situación que les augure a los ganadores, pues, mucho dinero o algo así, no, por el contrario, lo que les otorga además viene reconocimiento. Algún éxito en ventas y, pues, más allá de eso, no, 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 no. Algunos que somos aficionados, grandes aficionados a la literatura francesa, nos llama mucho la atención este tipo de premios y la importación de este tipo de autores, la traducción de este tipo de libros. Es interesantísimo, es interesantísimo enterarnos de este tipo de literatura que no conocemos de otra manera, ¿no? Somos a veces un poquito ciegos para poder mirar este tipo de situación. Mira, el escritor francés sucede en Ocourt, Alí Salvé, que lo tuvo para Paz Pleuó, ambientada en la guerra civil española. Oh, perfectísimo. Pero va a ser publicada en español hasta el segundo semestre del próximo año, o sea que te esperas mínimo, mínimo, seis meses antes de que empiecen a traer traducciones. Caray. Y va a ser Penguin House, ¿eh? No va a ser este anagrama como usualmente nos lo viene a soltar. Imágenes de los ganadores del premio Goncourt, pues que casi no... Mira, Huelvec, este es el barcelonés del cual estamos hablando. Ah, es Lady, eh, con Paz Pleuó, no llorar. Por ahí apareció en español el texto de esta mujer, por ahí ya no tiene anagrama, ya lo vi por ahí en la biblioteca, en la librería, y ganas de comprarlo me faltan, me sobran, perdón, me sobran. Mira, Pierre Lamartine, ah, me encanta mi vestido de novia de este, de este hombre. Vamos a ver, ¿no sabía que era un Goncourt? ¡Ja, ja! Mmmmm. El premio Goncourt se le otorga a Pierre Lamartine. Por Arribó Oljalat, la invención de nosotros, la sana. Mira, Lamartine, yo tengo vestido de novia y me encanta, es un librazo de veras, es una cosa impresionante. Es un thriller de suspenso, es una situación, es una novela fina, es de una lectura ágil, es buenísimo. Se me nota, ¿verdad?, que soy aficionado a literatura francesa. Mira, es una obra de suspense soberbia, se devoran. Lo que los libros ingleses llaman un page turner, o sea, es un libro que pasas la página, 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 página. Bueno, como siempre los comentarios, decepcionada, aburrido, previsible, pero el otro adictivo, absorbente, sorprendente. Genial, quedé decepcionada, entretenida. Tiller psicológico. Nunca estamos de acuerdo en la literatura. Para todos hay gustos, ¿no?, pero todos parece que venimos a beber a literatura francesa. Mira, escalofriante. Te despierta una gran ansiedad. Yo recomiendo muchísimo este libro, de veras, es una verdadera maravilla. Acá en español lo publica Alfaguara, lo ha publicado Alfaguara. Mira, Fred Vargas. ¿Fred Vargas es un concours? No lo creo. Este, buenísimo, pero no creo que tenga la calidad de un concours. El Faguara la edita aquí en español y es buenísima, buenísima. Te das cuenta, los últimos tres concours son textos bastante, bastante populares en español. Nos damos cuenta que la literatura francesa, las importaciones que llegamos a tener, han sido muy, muy acertadas. A mí me encanta este texto, me encanta este libro, me encanta el premio. El premio para mí es una gran referencia, y se los dejo yo, se los quería comentarlos, quería compartírselos. Que para mí el premio con Kurt es una referencia a buenos textos, a buenas lecturas, a buenos autores, que usualmente no son tan conocidos en México, o acá en nuestro habla hispana. Creo que es importante conocerlo. No solamente existe el Nobel, no solamente existen los premios latinoamericanos, iberoamericanos. Creo que este libro es una enorme y buenísima referencia a un texto, a textos de calidad. Pues ya sabemos que el próximo Goncourt lo vamos a tener hasta el 2016, y eso a la mitad. Y que los últimos dos, cuando menos los tenemos, que es este No Llorar y Vestido de Novia. Muy buenos textos, la verdad, los dos son súper recomendables. Pues así es.